El nombre de la comisión quiero darle la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas de educación continua, intentando volver a lo previo porque quedamos marcados por la pandemia, un pre, un post, así que lo que vamos a hacer es tener una modalidad mixta, presencial y por medio del Zoom para aquellos que no quieran o que no puedan, recordándoles que la sociedad de pediatría la hacemos entre todos y es para todos, convocando a la participación activa a los grupos de trabajo y las diferentes comisiones. Y bueno, acá tenemos en la primera reunión una persona que no necesita demasiada presentación porque todos lo conocemos, pero bueno, alguien que lo conoce más íntimamente se va a encargar de presentarlo. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a la comisión directiva de la filial esta oportunidad y me toca en esta ocasión presentarlo al doctor Omar Tabaco. El doctor Omar Tabaco es primero de todo médico pediatra, dedicado y especialista en gastroenterología, patología y nutrición. Él es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital de Niños de Rosario, pero fundamentalmente es pediatra de la SAP y ha sido el presidente de la entidad matriz en el periodo 2019-2021. En ese momento me tocó compartir con Omar y previamente también el honor y el placer de compartir la comisión directiva de la entidad matriz. Y bueno, eso seguramente me permitió conocerlo y poder respetar realmente a su persona en su rol de especialista, pero fundamentalmente de pediatra general. Creo que, si ustedes recuerdan, fue un periodo realmente complejo, fue el periodo de la pandemia, donde hubo que reconvertir la vida, no solamente la educación continua y el rol de la sociedad de pediatría en ese momento. Sabemos que fue clave para la toma de muchas decisiones que tuvieron que ver con la salud de la infancia y de la adolescencia. Y de ese periodo creo que rescatar dos cosas. Su espíritu democrático en el manejo de la gestión, con mucha escucha para todos nosotros y escucha puntualmente para mí, que era del interior. Y su visión anticipada sobre la importancia de la presencialidad escolar en relación a la salud integral de los niños y los adolescentes. Y por eso rescato, y les decía primero, es pediatra. Porque Omar, de entrada y mucho antes de octubre, cuando salió el primer documento de SAP, que salió en octubre de 2020, el documento sobre la necesidad de presencialidad escolar, ya anticipaba todas las dificultades y conversábamos de lo que iba a significar para los niños no asistir a la escuela y la importancia de que la sociedad de pediatría se posicionara en ese lugar. Así que bueno, un reconocimiento creo que de muchos pediatras y personal a este punto y un placer que me hayan honrado con la posibilidad de presentarlo a Omar, que bueno, nos hablará de este periodo importante, de los mil días en la niñez y en la importancia para futuros adultos que también sean sanos, no solamente físicas, sino también emocionalmente y en toda su integridad. Muchas gracias Omar. Gracias a vos Fabiana por la presentación. Sin duda fue un honor para mí también compartir con vos las comisiones directivas de la sociedad de pediatría en años, como decías, difíciles, pero que bueno, creo que nos fortaleció más todavía en cuanto a nuestra unión y a nuestro trabajo colectivo en la comisión. Y tu actuación sin duda fue un privilegio poder disfrutar de esas. Así que muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles mucho realmente la invitación a la filial como para poder compartir algunos conceptos que tienen que ver básicamente con la tarea del pediatra, la tarea cotidiana, que inclusive es un poco el título, digamos, de este curso. Así que creo que vamos a compartir nuestra actividad diaria y tratando de poner en valor realmente la tarea del pediatra, no solamente en la salud actual de la infancia, sino fundamentalmente en lo que representa para la salud del individuo a lo largo de toda la vida. Así que bueno, muchas gracias por la invitación realmente y bueno, y sobre todo estas primeras experiencias presenciales que tanto extrañábamos, ¿no es cierto? Y si bien existen herramientas que nos han ayudado mucho, como la virtualidad en el momento del aislamiento, de la pandemia, sin duda esto de poder vernos, encontrarnos y charlar personalmente creo que es la mejor manera de compartir. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar a hablar, como vamos a hablar algunas cosas de alimentación, quería dejar en claro cuáles pueden ser mis potenciales conflictos de interés a partir de haber desarrollado algunas actividades vinculadas con la industria, como conferencias o guías prácticas patrocinadas por la industria. Y también creo que lo más importante y una de las cosas que quiero resaltar, que ustedes, todos ustedes lo saben, pero no debemos cansarnos de decirlo, de manifestarlo y de defenderlo, que la leche de madre es lo mejor que le puede pasar a un chico en situación de salud, en situación de enfermedad, en forma exclusiva los primeros seis meses y adecuadamente complementada al menos hasta los dos años. Y esto que desde la Sociedad de Pediatría defendemos firmemente, también por supuesto la Organización Mundial de la Salud está absolutamente de acuerdo. La idea es que sean tres bloques esta presentación. Una de ellas, ¿qué significan los primeros mil días? Otra, tratar de ver que la microbiota intestinal parece ser ese eslabón necesario entre lo que pasa en los primeros momentos de la vida y lo que mostraba la epidemiología, lo que venía mostrando a lo largo del tiempo la epidemiología, y creo que la microbiota es ese eslabón que da para entender mucho más este proceso, y las contribuciones del pediatra y la influencia de su actividad en estos primeros mil días. Esto tiene mucho que ver con epigenética, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa en los primeros momentos de la vida es lo que va a permitir la mejor expresión de la genética que trae ese chico desde la concepción. Entonces, ¿qué son los primeros mil días? Básicamente, este concepto fue primero tomado por la nutrición, hace ya 15 años, 20 años atrás, sobre todo el doctor Huawi en Chile, un excelente neonatólogo, permanentemente hablaba de esta ventana de oportunidades que incluye temporalmente el embarazo, el momento único del parto, y lo que ocurre en la infancia, sobre todo en los primeros dos años de vida. Entendiendo que hay muchos factores, ahora lo vamos a ver, durante el embarazo, como la microbiota materna, el estado de salud, el estilo de vida, cosas únicas que ocurren en el momento del parto, si es vaginal o por cesárea, si el chico es recién nacido a término o prematuro, y si utilizan o no antibióticos, y durante la infancia, fundamentalmente, la alimentación, fundamentalmente la lactancia materna, y por supuesto, el entorno familiar, el apego, y todo lo que sabemos que contribuye notablemente, sobre todo para el neurodesarrollo. Es decir, que en estos primeros dos años, se definen, se programan, fundamentalmente dos aspectos, el metabólico y el inmunológico, y que está directamente influenciado por la actividad médica. ¿Cuáles son los riesgos de una mujer embarazada? Bueno, de una embarazada obesa, sabemos que la obesidad durante el embarazo se asocia con complicaciones para la madre, o sea, la diabetes gestacional, la preeclampsia, es mayor, mucho mayor la tasa de cesáreas, hay riesgos perinatales, macrosomía, malformaciones, prematurez, displasia de cadera, pero también existen enfermedades a largo plazo, como las cardiovasculares y las metabólicas, como la diabetes. Y además, hoy por hoy, también se sabe que mucho de esto tiene que ver con que la microbiota materna, en estado de obesidad, existe lo que se llama una disbiosis, un desequilibrio entre las bacterias consideradas habitualmente saludables y las que son menos saludables y que generan un estado inflamatorio mínimo permanente en la mucosa intestinal, que esta parece ser uno de los determinantes fisiológicos por los cuales estas bacterias se asocian más frecuentemente con el sobrepeso y la obesidad. Es decir que, más allá de algunas cuestiones metabólicas, que ocurre en la mujer embarazada, obesa, con esta microbiota disbiótica, que existen alteraciones en las bacterias que le va a pasar a su bebé, ya sea por la ruta placentaria o por la ruta entero mamaria. Ahora vamos a profundizar en esto. O sea, no solamente riesgos metabólicos claros, cosas que claramente muestran la epidemiología de mayores riesgos en la mujer embarazada, obesa, sino que sabemos que arrancamos con una microbiota intestinal materna disbiótica y eso tiene consecuencias para el bebé. La programación metabólica ocurre durante el embarazo y en general todas las cosas metabólicas que ocurren, como el aumento de la transferencia de glucosa, de insulina, de niveles insulínicos permanentemente altos al bebé, terminan generando dos condiciones metabólicas que predisponen a la obesidad, o sea, la alteración de la regulación del apetito y del metabolismo del adipocito. Esto metabólico se refuerza también con lo que veíamos recién de la microbiota disbiótica. Y esto es lo que decimos de microbiota obesogénica. La mamá embarazada, o sea, la embarazada con un peso saludable tiene determinadas bacterias que son exactamente opuestas a lo que ocurre con la mamá con sobrepeso. Esto, como decíamos antes, a través de la transferencia que ocurre durante la vida placentaria, durante la vida intrauterina, el tipo de bacterias con las que se pone en contacto el bebé al momento del nacimiento y la microbiota intestinal materna que se transmite durante la lactancia, todo ello condiciona que la embarazada con microbiota obesogénica está sembrando a su bebé de bacterias que no son las más saludables. Y fíjense que esto, decir, bueno, ¿qué tiene que comer una embarazada? Esto ya está explorado hace bastante tiempo, comparando dietas consideradas occidentales o industrializadas frente a la dieta de poblaciones tradicionales con un alto consumo de frutas, de verduras y de granos, claramente en las poblaciones que desarrollan una dieta occidental disminuyen las bacterias fermentadoras y aumentan los tipos de bacterias reducidoras de moco. Ahora volvemos hacia esto desde la mirada del intestino, pero la idea es que las bacterias más beneficiosas son aquellas que son capaces de fermentar los hidratos de carbono para generar ácidos grasos de cadena corta, que además de rescatar energía para el organismo que se hubiese perdido de otra manera, estos ácidos grasos de cadena corta son los principales mediadores de la programación inmunológica y metabólica. Y la importancia de que existan bacterias que generen moco intestinal y no las que lo reducen está en que las bacterias más saludables se adhieren a la pared del intestino sumergidas en el moco sobrenadante de las microvelocidades. O sea, yo quiero bacterias que fermenten bien y que generen moco dentro del intestino. Vamos a entrar ahora un poco en la microbiota. Y sobre todo esto de microbiota ya hace 15, 20 años que se viene publicando mucho. Permanentemente van surgiendo nuevos conocimientos y en realidad en la medida que va avanzando todo esto nos da realmente la sensación de que recién estamos conociendo algunas cosas de la microbiota. Las cosas cambiaron sobre todo desde el momento que a través de la biotecnología se pudo analizar qué bacterias habitan en el intestino a través de su información genética. Cuando no éramos capaces ni por ARN mensajero ni por ADN de saber qué bacterias teníamos en el intestino, solamente las que encontrábamos eran las que cultivaban fuera del intestino. En realidad la gran mayoría son anaerobias estrictas. Esto permitió realmente cambiar el conocimiento de qué bacterias habitan el intestino. Y se focalizó mucho en las bacterias y en primer momento se le dio mucha importancia a las filas, o sea, qué tipo de bacterias tenemos. Y después se empezó a ver que más allá de saber qué tipo de bacterias tenemos, es cómo trabajan ellas, cómo trabajan individualmente y cómo trabajan en comunidad. Eso es lo que quiero que veamos ahora y para eso tenemos que interpretar a la microbiota como un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Estamos acostumbrados a describirlo en la selva, en los manglares, o sea, es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí y de que estos microorganismos se desarrollan en función del medio ambiente, de qué pueden comer y de cómo pueden desarrollarse, pero todo en forma simbiótica. Esto es lo que realmente se trata de un ecosistema. Y este ecosistema va a ser tanto más robusto, tanto más resiliente, cuanto más sea capaz de soportar las variaciones del medio ambiente. Y para eso tienen que trabajar todas juntas. Entonces hay dos conceptos que son importantes para esto, que es la biodiversidad, porque cuanto a mayor número de seres vivos habiten ese ecosistema, es más probable que sean capaces de tolerar los embates del medio ambiente. Y el equilibrio, que es una situación en donde este ecosistema está en condiciones de adaptarse permanentemente. Eso constituye un ecosistema, la convivencia de numerosos organismos que trabajan para sí, mancomunadamente y comunitariamente, para poder desarrollar las mejores condiciones medioambientales, para subsistir, obviamente. Entonces, la resiliencia comunitaria es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de la microbiota, porque después vamos a ver cómo la agredimos permanentemente a la microbiota. O sea, es la capacidad de retornar al estado previo a la intervención o modificación, es decir, el uso de un antibiótico, cualquier tipo de intervención que hagamos. Y existen dos resiliencias de composición. Antes decíamos, cuanto más diversidad de bacterias haya, es mejor. Pero también de función. Esto significa que puede reducirse notablemente un tipo de bacterias ante la utilización de un antibiótico. Pero lo importante es que otras bacterias que viven en esa comunidad sean capaces de tomar su actividad metabólica. Eso es lo más importante de todo. Por eso no queda solamente en qué bacterias tenemos, sino cómo trabajan ellas. Cómo trabajan individualmente y cómo trabajan comunitariamente. Eso es lo que conocemos como resiliencia, que puede ser de taxa, es decir, qué bacterias tengo, pero sobre todo de funcionamiento de esa comunidad. Y existen numerosos mecanismos de resiliencia, o sea, generar resistencia a antibióticos, antibióticos, esconderse, hay sitios de refugio de las bacterias cuando ven que está pasando algo, que viene el antibiótico, rajan todas y se meten más profundamente en la zona iliosecal, en las criptas, donde pueden no entrar en contacto con el antibiótico. Existen persistencias de células latentes, o sea, que no están completamente desarrolladas y se van a transformar en lo que más necesita la comunidad después de la agresión del antibiótico. Realmente es maravilloso, desde el punto de vista biológico, ver cómo se las arreglan. Las bacterias, para sobrevivir a pesar de que insultemos un medio ambiente, de que agredamos un medio ambiente. Ahora estamos hablando de bacterias, pero en realidad en ese ecosistema hay muchas otras cosas. Dentro del intestino hay virus, hay arqueas, hay parásitos en nuestro medio, es decir, que en realidad hoy por hoy, por eso recién estamos espiando qué pasa con las bacterias. En realidad el viroma intestinal aparentemente es otro mundo totalmente distinto y que influencia notablemente la cantidad de bacterias que se desarrollan. Normalmente en el intestino ustedes saben que existe un gradiente proximal distal de la presencia de bacterias. O sea, el estómago con mucho ácido hace que lo de arriba haya pocas bacterias y se van instalando más cómodamente con su resiliencia de la zona iliosecal para abajo. Los virus son exactamente al revés. Hay más virus en el intestino proximal que en el intestino distal, con lo cual se especula que ellos también intervienen en el equilibrio. Y bueno, existen hongos, existen arqueas, existen parásitos, bueno, todo eso realmente es el ecosistema que habita el intestino. Por eso es que recién estamos espiando algunas cosas. Y que a su vez también la distribución bacteriana, hoy por hoy estamos estudiando la microbiota de acuerdo a lo que sale con la materia fecal. Y eso no es lo más importante. La microbiota más importante desde el punto de vista funcional es la que está adherida a la mucosa, que no tiene nada que ver con la que pasa de largo. Entonces esto también tenemos que interpretarlo. Quizás el mejor modelo para estudiar sean biopsias a distintos niveles del tubo digestivo y ver qué bacterias están adheridas al intestino. Pero hoy eso no se está haciendo. Entonces también sacar conclusiones. Ahí ustedes van a ver que a lo mejor han tenido oportunidad ya de verlo, que hay estudios circulando de estudios de la microbiota y demás. Todo un verso satánico eso. No tiene nada que ver lo que aparece en un examen de materia fecal con lo que pasa dentro del intestino. ¿Estamos? Y eso tiene que ver con la biogeografía. ¿Dónde tengo las bacterias adheridas al intestino? Eso es lo más importante. Y por supuesto, lo hacen como cualquier ser vivo, donde se pueden adherir mejor, donde tienen los mejores nutrientes y donde el sistema inmunológico del individuo le permite desarrollarse. Ahora lo vamos a ver eso. Y esto, otro concepto para terminar con los nuevos conocimientos, los más actuales de microbiota, es que es fundamental la capa mucosa. Si nos falta la capa mucosa, las bacterias que se adhieren al intestino no son las más saludables. Esto aumenta la permeabilidad intestinal, genera una situación de inflamación permanente, que los metabolitos generados por ese proceso inflamatorio son los que parecen regular, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Mientras que si tenemos una capa mucosa en buen estado, las que se adhieren son las bacterias más saludables que a partir de la generación de ácidos grasos de cadena corta regulan, entre otras cosas, el sistema inmunológico. Y esta unión intercelular bien protegida, esta permeabilidad intestinal que no está aumentada, permite que no se generen los metabolitos relacionados con el sobrepeso y la obesidad. O sea, la idea es llevar este concepto. Es muy importante que tengamos una buena capa mucosa sobre las microvelocidades, porque hay medicamentos que también generan depresión de la capa mucosa. Digo, lo traje a colación porque después vamos a ver las distintas intervenciones, cómo podemos mejorar la microbiota en los primeros mil días de vida. Las funciones de la microbiota, bueno, la nutricional, yo les comentaba antes que a partir de los ácidos grasos de cadena corta es capaz de recuperarse para el organismo hasta el 25% de la energía que se hubiese perdido como hidratos de carbono no digeridos. O sea, las bacterias se encargan de digerirlas y recuperar energía. Hay vitaminas que también dependen, sobre todo, de la vitamina B12, depende mucho de la microbiota. Por supuesto, la prevención de infecciones a partir de mecanismos de competencia dentro del intestino y no permitiendo el ingreso de bacterias que son agresivas, bacterias patógenas. Y vamos a profundizar un poco en la función inmunológica como prevención de alergias y enfermedades autoinmunes y los trastornos metabólicos que también están vinculados sobre peso y obesidad. Decíamos antes a los metabolitos que se generan en esa inflamación leve permanente que ocurre en el intestino de un paciente obeso. Y en los últimos años ha tomado mucha notoriedad en neonatología y las prácticas neonatales la influencia de la microbiota del recién nacido en el neurodesarrollo. Ahora lo vamos a ver. Microbiota y sistema inmune. Está claro que la microbiota intestinal es quien regula el desarrollo del sistema inmune en los primeros momentos de la vida. Esto lo hace a partir de mantener un espesor mucoso adecuado en el intestino, el desarrollo de las estructuras linfáticas, la diferenciación celular, la producción de mediadores inmunes. O sea, sin microbiota es muy atrófica la vellosidad intestinal, tiene poco moco, está aumentada la permeabilidad y no se desarrolla el sistema inmune submucoso. Esto obviamente está demostrado en ratones notobióticos, es decir, aquellos que uno regula si están estériles o si tiene alguna bacteria inyectada. Y esta relación es un diálogo que se establece entre la microbiota y el sistema inmune bidireccional. Es decir, que desde afuera del intestino hacia adentro existe una serie de mensajes que mandan las bacterias que están adheridas al epitelio y que permite la regulación y el desarrollo del sistema inmunológico submucoso, pero esta información con la que cuenta el sistema inmunológico submucoso también tiene influencia en el desarrollo de la inmunidad sistémica. Es decir, que hay una regulación, un diálogo desde las bacterias endoluminales para con el sistema inmunológico submucoso. Pero también el mismo sistema inmunológico submucoso es capaz de regular qué bacterias permiten que se adhieran a partir de la generación de IgA secretoria, de bacteriocinas, o sea que están dirigidas específicamente contra las bacterias patógenas, y esto lo hace el intestino a partir de dos mecanismos, uno de estratificación, o sea le genera estratos como para que circulen las bacterias, algunas que se adhieran, las otras que pasen de largo, y a su vez que esta respuesta inmunológica esté compartimentalizada en la submucosa, sin que tenga este rechazo de las bacterias patógenas, mucha influencia en el sistema inmunológico sistémico. Estos dos son los mecanismos, y esta es la forma de comunicarse, el sistema inmunológico con las bacterias. Las bacterias mandan información, regula el desarrollo, y el sistema inmunológico permite decir, bueno, a vos te dejo seguir de largo, a vos me conviene que estés más pegadita, porque me vas a ayudar a generar distintas cosas. Hoy podemos decir que el desarrollo del sistema inmunológico del intestino, tanto como el sistémico, estrictamente vinculados a la interacción del epitelio intestinal con la microbiota en los primeros momentos de la vida. Ahí se juega el partido. Esto es hasta lo que hoy más o menos sabemos, hay muchas cosas en revisión, yo creo que esto de frente al futuro realmente es apasionante, imaginarnos cómo va a seguir, pero claramente hoy por hoy, bueno, ya se está hablando de que las bacterias influyen en la respuesta a antibióticos, o sea, está muy dirigida a la medicina de precisión o la medicina personalizada. Se están generando bacterias en laboratorio que sean capaces de llevar la información para que moléculas bioactivas actúen contra un cáncer, un tumor específicamente que las lleven hasta el lugar donde está el tumor. O sea, lo que se está haciendo realmente es maravilloso a partir de la biotecnología. Hay medicamentos que hoy por hoy se sabe que su efecto depende de la microbiota, la metformina, que es un hipoglucemia anteoral, ya está perfectamente demostrado que lo que hace primero es modificar la microbiota y a partir de allí mejora la tolerancia periférica a la insulina. O sea que depende su acción de la microbiota. Y también ya está demostrado, hay muy buenos trabajos, de que muchas veces la resistencia a antibióticos tiene que ver con que la microbiota se queda con mucho del antibiótico que se le administra a un paciente, entonces los niveles en sangre en la medida que se siga usando el antibiótico van siendo cada vez menores. Entonces realmente hoy por hoy la influencia de la microbiota en la salud del individuo pensamos que es enorme y que probablemente sean muy buenas en el futuro herramientas terapéuticas trabajar sobre la microbiota. Hoy estamos nosotros con los primeros mil días hablando sobre todo de la prevención, de lo que nos corresponde como pediatras. Y entonces vamos a focalizar mucho en lo que pasa el embarazo, lo que pasa en el parto, los primeros momentos, la importancia de la lactancia materna. Pero realmente sepan que la microbiota de frente al futuro potencialmente tiene realmente una cantidad de aplicaciones realmente muy importante. Entrando ya específicamente a los primeros mil días, esto ya salió publicado en el 2006 en Pediatrics, cuáles eran los factores que influencian la microbiota neonatal. El tipo de nacimiento es distinta a la microbiota del bebé nacido por cesárea que por parto vaginal. El tipo de alimentación, la edad gestacional, la hospitalización, si se usaron antibióticos, la flora medioambiental de la sala de neonatología. Todas estas son factores que influyen marcadamente en cuanto a la constitución taxonómica de la microbiota del recién nacido. Nuevamente, la leche de madre es lo mejor que le puede pasar a un chico y mucho de lo que vamos a ver ahora tiene que ver con esto, que es una actitud concreta del pediatra. La leche de madre es mucho más que comida. Hay dos cosas que realmente la hacen indistinguible. De alguna manera es lógico, a la naturaleza le llevó millones de años diseñar el mejor alimento para el bebé. Y esto lo hace no solamente en cuanto al equilibrio de nutrientes, sino que también sabemos perfectamente que tiene moléculas bioactivas muy importantes. Hoy vamos a destacar sobre todo los HMO, los olivos sacarios de la leche de madre. Tiene microorganismos. La leche de madre de ninguna manera es estéril. Tiene más bacterias que las fórmulas, pero bueno, tiene las bacterias beneficiosas. Ahora lo vamos a ver también. Y también desde el punto de vista defensivo, sin duda tiene células que tienen una actividad inmunológica muy importante. Ahora vamos a hacer hincapié en algunas moléculas bioactivas y en los microorganismos que tiene la leche de madre. Hoy ya se habla, ustedes saben, de colonización perinatal. Hoy ya el dogma del útero estéril está absolutamente perimido, justamente porque se pudieron estudiar mejor las bacterias anerobias. Ahora vamos a ver que conviven con el bebé dentro del útero. Y entonces al hablar de colonización perinatal, tenemos que tener en cuenta cosas que pasan antes del parto y cosas que pasan después del parto. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente la microbiota intestinal materna tiene una influencia directa con respecto a las bacterias que están en contacto con el bebé. Y que hoy sabemos también que la microbiota intestinal materna es capaz de las bacterias más beneficiosas, las más saludables, son bifidobacteria y lactobacillus. Esas dos son las bacterias que quiero que tenga un recién nacido. Esas bacterias pasan a través de la leche y se siembra el intestino del bebé. Desde la misma concepción, la unión de los gametos ocurre en un ambiente no estéril. O sea, la unión de los gametos ocurre en un entorno bacteriano dependiente sobre todo de las bacterias del semen y las bacterias del aparato genital femenino. La unión de los gametos aún antes de la presencia del bebé en el útero. Existe también claramente una ruta entero mamaria. O sea, decíamos antes que en el intestino a partir sobre todo de la acción de las células dendríticas se captan las bacterias reconocidas como más saludables que a través del sistema linfático los hace llegar a los ácinos mamarios y que forma parte de la microbiota que recibe el bebé, sobre todo a través de la lactancia. Y esto es una maravilla realmente. Es la siembra directa, digo yo, del intestino del bebé al momento de prenderlo. Esa hora de oro, la primera hora de oro, en donde se lo prende al bebé al pecho. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Que el bebé va a ingerir microbios y glicanos son los HMO, los probióticos de la leche de madre. Esto hace, estos probióticos de la leche de madre son el mejor alimento para esas bacterias que está inoculando la leche de madre, lo cual le permite una expansión selectiva. O sea, se desarrollan mejor esas bacterias que le estoy inyectando con la leche de madre frente a otras bacterias del medio ambiente porque les doy la mejor comida. Y esto induce a su vez que la misma, el mismo intestino empiece a expresar los mejores receptores para esas bacterias. Todo esto es muy mutualístico, muy simbiótico. Después, por supuesto, se establece una relación mucho más robusta y una interdependencia. Ahí ya se empieza a instalar el concepto en el intestino del bebé de la mejor microbiota, sobre todo, que acá ya se está tratando de un ecosistema. Le doy el mejor alimento, le doy las mejores condiciones para que se desarrollen las bacterias más saludables y puestas a trabajar, son capaces de generar los mejores mediadores, las mejores moléculas que regulan el desarrollo inmunológico y el desarrollo metabólico. Esto ocurre con la lactancia materna en los primeros momentos de la vida. Esta es una maravilla que ha logrado la naturaleza después de millones de años. Los ácidos grasos de cadena corta son los principales mediadores de la microbiota, o sea, del producto de degradación de los hidratos de carbono, se generan estos ácidos grasos de cadena corta. Ahora, ¿qué son los prebióticos? Son oligosacáridos no conjugados, casi todos ellos con una base de lactosa y que forman parte, son muy abundantes y únicos de la leche materna con distintos contenidos en distintos momentos. El calostro tiene muchísimos, 20 a 25 gramos por litro, la leche madura baja entre 5 y 20 y la leche de prematuros tiene mayor concentración, sobre todo de esto, que es la mejor comida para las mejores bacterias. Y uno debe preguntarse, ¿por qué la leche materna tiene tantos prebióticos? Fíjense que la cantidad de lactosa de la leche de madre es mucho mayor, un 30% más prácticamente que la leche de vaca. Ahora, fíjense la gran cantidad, la gran diferencia que hay entre los oligosacáridos, entre 5 a 15 y 0, 0, 5. Es decir, que claramente la leche de madre le da mucha importancia a un buen alimento para las bacterias, o sea, es importante la cantidad de oligosacáridos que tiene y sobre todo que estos oligosacáridos vinculados con el ácido sialico y el ácido fucídico constituyen la mayor parte de los HMO, de los prebióticos gendigos, y es inmensamente mayor la cantidad que tienen de la leche de madre con respecto a la leche de vaca. O sea, que hay una presencia muy selectiva de prebióticos, una gran cantidad de prebióticos en la leche de madre, comparándola con la leche de otros mamíferos. Y lo más importante es, cuando uno habla de prebióticos en general, ustedes saben que las fórmulas tienen pre, pro, simbióticos, tienen posbióticos, tienen de todo, que no todos los prebióticos son iguales, o sea, por eso uno se pregunta cuál le pongo, qué cantidad, a quién se lo doy, si es bueno para todos. O sea, y para esto uno tiene que entender que hay distintas bifidobacterias. Yo les decía antes, las bacterias más beneficiosas son las bifidobacterias y los lactobacillus, son los que más fermentan los prebióticos, generan ácidos grasos de cadena corta, eso es salud de la microbiota del bebé. Pero a su vez también existen distintas subespecies de microbiotas, de bifidobacterias. Y por ejemplo, el bifidobacterio sinfantis tiene una alta capacidad de consumir todos los HMO. ¿Y qué pasa esto? Bueno, tiene la información para generar enzimas que consumen todos los prebióticos. Y esto lo deja sin comida a las bacterias patógenas. O sea, además de tener una gran capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta, mediadores que son muy importantes para la salud del ecosistema y para la salud y el desarrollo inmunológico y metabólico del bebé, también hay un concepto de competencia. O sea, si yo le voy a dar prebióticos que sé que las bacterias, por ejemplo, la bifidobacteria infantil, la consume todo y le va a dejar poco alimento para las otras bacterias patógenas. Entonces, decíamos, tiene una alta capacidad internamente todos los prebióticos. También tiene funciones específicas como la alta capacidad de evitar la adhesión bacteriana, o sea, defiende muy bien al ecosistema intestinal. Y este sería el efecto prebiótico, el paradigma del efecto prebiótico. El mejor alimento para la mejor bacteria. Los prebióticos no solamente, los HMO no solamente actúan como prebióticos, generando el desarrollo de microbiota saludable, sino que tienen otras funciones también. Tienen funciones antiadhesivas directas, tienen funciones directas en la modulación inmune, en el desarrollo inmune y en el trabajo inmunológico. Hoy vamos a ver un poquito la influencia que pueden tener en el cerebro del chico, del recién nacido los prebióticos. Hoy sabemos que los prebióticos se eliminan por orina. Se puede eliminar el producto de la metabolización, o sea, pueden actuar de distintas maneras. Este es el efecto prebiótico desarrollando una microbiota, degradan a los HMO y generan los ácidos grasos de cadena corta que se pueden eliminar por orina. Pero tienen otras tareas, decíamos prevención de adherencia, maduración de la superficie intestinal, pero parte de los HMO se absorben, se distribuyen por los tejidos y sobre todo, lo que hay una cantidad importante depositada en el sistema nervioso central. Entonces acá lo que apunto a destacar es que los prebióticos sirven para alimentar a las bacterias, pero a su vez tienen funciones específicas porque se reabsorben y hasta el 1% de lo administrado. Un bebé se puede eliminar por orina sin modificar, o sea, uno puede decir hasta el 1% al menos, tienen un efecto sistémico. Y en animales ya se ha demostrado claramente que el tipo de microbiota tiene influencia tanto en la actividad motora como en la composición tisular de los animales expuestos a la investigación. ¿Y qué pasa con los prebióticos y el desarrollo cerebral? Esto es lo más importante de todo, que en la leche de madre los prebióticos, los conjugados con el ácido ciálico, duplican al ácido proteínas, o sea, hay mucho más que, perdón, estos son los que se depositan en el cerebro, los siagangliócidos de los polisiagricoproteínas, son componentes estructurales del sistema nervioso central. Y en la leche de madre decíamos antes que hay una gran concentración de los prebióticos conjugados con el ácido ciálico porque aparentemente se depositan estructuralmente en el cerebro. O sea, no solamente ejercen un efecto beneficioso a partir de su efecto prebiótico, sino que también se incorporan al sistema nervioso central. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los tres mejores escenarios, sin duda, es un embarazo controlado, evitando el sobrepeso y la obesidad de la mujer embarazada, el nacimiento por parto vaginal y la lactancia materna precoz. Dicho esto, veamos, repasemos un poco las prácticas neonatales y la microbiota. Ya en los últimos tres o cuatro años empezó a tomar mucha notoriedad la importancia de proteger a la microbiota del recién nacido a partir de que cuando se comparaban la microbiota en distintas circunstancias, los bebés alimentados al pecho, los bebés alimentados con fórmula, los recién nacidos sanos, los pretérminos y aquellos que tenían enterocolitis necrotizante, claramente era distinta la composición de la microbiota. Entonces empezó a decir, bueno, tengamos en cuenta que este es un superórgano, la microbiota, que le tenemos que dar bolillas ya desde el momento del nacimiento. O sea, es muy importante en las intervenciones que hacemos con los prematuros en las salas de neonatología entender que estamos generando agresiones para el ecosistema, que es la microbiota del recién nacido. Y empezaron a verse cosas. Ustedes saben que los prematuros, sobre todo las principales noxas para el desarrollo del sistema nervioso central, es la inflamación y la isquemia. Y se veía que en los pacientes con enterocolitis necrotizante existe una patente taxonómica distinta, o sea, una disbiosis muy importante básicamente poca diversidad, pocas bifidobacterias que decíamos antes que eran las más saludables, las más protectoras. Eso le pasa al intestino de una enterocolitis necrotizante. Entonces ahora se están ideando distintos métodos basados en metabolómica, o sea, el análisis de los productos de degradación de las bacterias para anticiparse al desarrollo de la enterocolitis necrotizante. Es decir, yo empiezo a ver a partir del tipo de gases que se pueden extraer del intestino del bebé, puedo anticiparme a que la microbiota se ponga disbiótica. Eso se hace a través de la metabolómica, que es otra de las sómicas que permite estudiar la microbiota. Entonces ahí está el microbiota, el microbioma, que es la información genética de las bacterias, y el metaboloma, que es el producto del trabajo de las bacterias. Entonces hay técnicas ya en pleno desarrollo de metabolómica que permiten, a partir del análisis de los compuestos orgánicos volatis del intestino del recién nacido, anticiparse al desarrollo de la disbiosis y prevenir de alguna manera la enterocolitis necrotizante. Este es un trabajo muy lindo, que también tiene un año, si no me equivoco, si en 2020, que evaluaba la relación entre distintas intervenciones, la microbiota y la evolución neurológica, tratando de establecer el tipo de microbiota de un prematuro como biomarcador de evolución. Es muy interesante. Y lo que se analizó fueron las prácticas neonatales, el microbioma en la cuarta semana, en base a eso, a las distintas prácticas se establecieron seis grupos de microbiota a las cuatro semanas, y después siguieron a los pacientes para ver su evolución neurológica a los dos años de edad. ¿Y qué es lo que vieron? Que de acuerdo a las distintas intervenciones, hay algunas que claramente se desarrollaron con un mal desarrollo o un peor desarrollo neurológico. La intubación del recién nacido, la sedación en la primera semana, el uso de antibióticos y el cierre de ductus con ibuprofeno. Estas fueron prácticas que se asociaron con un perfil de microbiota que, seguido dos años de esos chicos, había una clara tendencia a que su desarrollo neurológico era menor, como el análisis de cada una de las intervenciones. Mientras que, claramente, la nutrición enteral temprana, sabíamos que, de alguna manera, epidemiológicamente nos demostraba que era muy beneficiosa, pero fundamentalmente la lactancia materna y el contacto piel a piel se asociaban a las cuatro semanas con una microbiota menos disbiótica, más equilibrada, más saludable, con mejor desarrollo neurológico a los dos años. Creo que, bueno, es para reflexionar. Sin dudas, el prematuro es el que corre con todas las desventajas. Nacen por cesárea, se usan antibióticos, un montón de intervenciones que son necesarias para la sobrevida de estos chicos, pero tenemos que entender que nada de eso es gratuito. Y decíamos la lactancia materna y sobre todo la primera hora, ya esto hace tres años atrás, UNICEF, junto con la Organización Mundial de la Salud, analizaron bien esto de aprovechar el momento de la primera hora de oro y se estableció claramente que cuanto más se demoraba prender al bebé al pecho de la mamá, aumentaban las tasas de mortalidad infantil. Si se demoraban entre 2 y 23 horas, un 30%. Si se demoraba más de 24 horas, prácticamente el doble, la tasa de mortalidad infantil. En nuestro país, de acuerdo a la ENIS-2, publicada en el 2019, el 56.5% de nuestros recién nacidos se los prende a la primera hora en el pecho y esto fue publicado, como les decía, en septiembre del 2009. O sea que realmente esto es una muy baja cifra como para prender al bebé al pecho en los primeros. Es una práctica a repasar y a mejorar. Y esto, sin dudas, es mucho más precoz que la prendida al pecho en los bebés que nacen por parto vaginal. Nuevamente, la cesárea, además de condicionar un contacto con bacterias que no son del intestino materno y de la flora vaginal, el intestino aporta bifidobacterias, la vagina aporta lactobacillus. Es lo mejor que puede entrarle al bebé por la boca en el primer momento de su vida, que es cuando está naciendo por el canal vaginal. Y esto sabemos que está estrictamente relacionado con la calidad de microbiota. Los bebés nacidos por cesárea se exponen a otras bacterias que generalmente son medioambientales. Y esto también, muchas veces la mamá anestesiada después de una cesárea, no se le prende el bebé al pecho o no puede darle el pecho. Entonces esto claramente es una asociación directa. Cesárea demora en prender al bebé al pecho, más perjuicio para la microbiota. Con respecto al metabolismo, sabemos que la microbiota está estricta, o sea, la disbiosis intestinal todavía está viéndose si antecede o es consecuencia de la obesidad. En animales está claro que antecede al desarrollo de obesidad. En el ser humano cuesta más, porque uno debería hacer estudios de muy largo plazo para ver qué fue primero, si la disbiosis intestinal o el sobrepeso, el desarrollo de sobrepeso, que sabemos que la obesidad es multifactorial. Ahora, en animales está claramente demostrado que si yo modifico su microbiota, el reactón es notobiótico, que yo le pongo las bacterias que quiero o lo mantengo estéril. Claramente, el tipo de microbiota antecede al desarrollo de obesidad. O sea, las ratitas alimentadas con un intestino con determinadas bacterias ganan mucho más peso que las que le pongo bifidobacteria y lactobacillus, para hacerlo simple. O sea, que la disbiosis intestinal en animales claramente antecede al desarrollo de obesidad. Y estos son los dos mecanismos principales de la resistencia a la insulina y las modificaciones con respecto a la síntesis del tejido adiposo. Y acá tenemos que entrar en una cosa que es el lado oscuro de los antibióticos. Nadie duda de, digamos, lo que ha significado para la salud pública el descubrimiento y el desarrollo de la antibiótico terapia. Pero esto tiene sus consecuencias también. O sea, y uno de esos lados oscuros es que los mismos antibióticos que usamos para tratar infecciones están trabajando sobre la microbiota. Que si la tenemos saludable es muy resiliente. Les decía, se esconden en las obesidades. Si se mueren una, las otras hacen su trabajo comunitario y seguimos funcionando más o menos bien. Pero seamos conscientes que la estamos agrediendo a la microbiota cada vez que indicamos un antibiótico. Y este es un trabajo que ha aparecido hace 5 años en Gastroenterology. Fíjense el riesgo de dar antibióticos. La administración de 3 o más cursos de antibióticos en los primeros 2 años aumentó un 25% la posibilidad de desarrollar obesidad a la edad de 8 años. O sea, 3 ciclos de antibióticos en menores de 2 años que no parece nada del otro mundo. Sin embargo, genera una predisposición al sobrepeso y la obesidad. Y otros medicamentos que también usamos como los inhibidores de bombas de protones y ranitidina también tienen su influencia. Este es un trabajo muy interesante con 335.000 chicos nacido entre 2006 y 2013. Se analizó el consumo de antibióticos, ranitidina y IBP en los primeros 2 años y el desarrollo de obesidad. El 72.4 recibió antibióticos, 11.8 ranitidina, 3.32 IBP. Y fíjense que con la utilización de todos estos medicamentos aumentaba notablemente el riesgo del desarrollo de obesidad. Y lo más importante de todo es que era sumatorio. O sea, si recibían un solo medicamento, aumentaba un poco el riesgo de obesidad. Si eran dos, aumentaba más. Y la peor combinación es si recibían los tres. O sea, qué cosas que pensamos que son necesarias, tengamos en cuenta que estamos agrediendo el ecosistema intestinal. Y bueno, uno se plantea decir, bueno, los probióticos serán útiles en neonatología y esto se está tratando de indagar. El tema de analizar el efecto de los probióticos es que uno tiene que estar muy claro qué probiótico es, o sea, qué bacteria es, qué dosis se la doy durante cuánto tiempo y qué riesgos puede tener esto. Eso básicamente son las cuatro preguntas que uno se tiene que hacer. Este es un metanálisis interesante que, bueno, que lo veía como un factor positivo en la prevención del 50% de enterocolitis necrotizante, la sepsis tardía y la mortalidad global. Y este metanálisis favorecía el uso de probióticos multicepas sobre todo, el actobacillus acidophilus, más bifidobacterios infantis, parece ser que es el blend que mejor se adaptaba a estos efectos beneficiosos. Ahora bien, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, a partir de su comité de expertos, también hicieron una revisión del tema y se siguen preguntando las mismas preguntas originales. ¿Cuál probiótico uso? ¿A qué dosis? ¿Cuánto tiempo? La vigilancia epidemiológica del servicio, que no se instale después esa bacteria como un contaminante dentro del servicio, y si yo tengo cultivos de los pacientes internados por su dolencia, tengo que estar en condiciones de analizar específicamente si no están infectados por esas bacterias que les estoy dando a los otros como probióticos. O sea, son condiciones que establecen como para poder utilizarlo. Y la recomendación es condicional, los tres que mejor se adaptan a efectos beneficiosos, lactobacillus rarnosos, bifidobacteria infantis, etc. Esto está por verse todavía. Hay algunos países que se están utilizando en las salas de neonatología, pero vuelvo a repetir, es difícil que sean metanálisis muy categóricos porque se utilizan distintas bacterias, distintos blends, o sea, combinaciones de bacterias, en distintos momentos, si se lo doy desde el momento de recién nacido, para prevenir el desarrollo de la enterocolitis necrotizante, o sea, está permanentemente en revisión. Lo que sí creo que es importante, que en los últimos cinco años se ha instalado como una preocupación especial en neonatología, como para conocer bien cuáles maniobras son imprescindibles y aquellas que lo sean, saber que puede tener algún perjuicio, decíamos, metabólico, inmunológico, y quizás en el neurodesarrollo. Esto no debe inmovilizarnos para hacer lo que requiere un prematuro, pero tenemos que entender que cuando tratamos con cualquier cosa, un paciente, estamos trabajando sobre él y sobre su microbiota, y esto puede tener sus consecuencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy de nuevo. Gracias. Y vamos a dar lugar a las preguntas. La verdad que, escuchando la charla del doctor y como comentó Fabiana, qué mundo bastante desconocido, no sé, por lo menos para mí, y bueno, que de a poco nos iremos interiorizando. Bueno, hay preguntas en... ¿Está? Sí, hay una pregunta para el doctor. Es de Jessica Valestieri, que dice, buenas tardes, quisiera saber si el doctor tiene información sobre los pilares del tratamiento alimentario en candidiasis intestinal infantil. ¿En? ¿Perdón? Candidiasis intestinal infantil. O sea, la cándida forma parte de la microbiota normal, digamos. O sea, salvo alguna situación de inmunodeficiencia, en donde uno piensa que probablemente puede ser perjudicial para ese paciente, no se me ocurre otra situación en la que debamos tratar una cándida que aparece en un copro cultivo, en alguna cosa, en algún examen, digamos, hecho específicamente. Hay... Bueno, y esto creo que es bueno traerlo a colación. El autismo, bueno, como ustedes saben, hay mucho más diagnóstico de autismo, o por lo menos de los trastornos del espectro autista, y es uno de los problemas donde la medicina tradicional no da respuestas muy concretas, digamos. Son todas terapias con las cuales los chicos mejoran y demás, pero no hay un tratamiento específico y demás. Entonces, como pasa con otros problemas también, se empiezan a generar una serie de presuntas herramientas terapéuticas o presuntos estudios en los cuales la intervención se prometen resultados milagrosos y demás. En ese sentido, hay algunos colegas que están haciendo estudios de la microbiota para los trastornos del espectro autista, que realmente no sirve para nada. Y, bueno, uno se me ocurre, digamos, una de esas indicaciones que la he visto es darle antimicóticos porque en un examen de materia fecal aparecían cándidas, cuando normalmente forma parte de la microbiota normal, digamos, ¿no? Y que obviamente la cándida no tiene nada que ver en el desarrollo del autismo. Esto viene de la mano de que hay algunas teorías que hablan de que el aumento de la permeabilidad intestinal es la que permite absorción de metabolitos a nivel del intestino que compiten con opioides del sistema nervioso central ocupando determinados receptores y que esto generaría, digamos, los trastornos del espectro autista. En realidad no hay nada demostrado de eso, hay muchos estudios. Hay algunos estudios que muestran aumento de la permeabilidad intestinal, lo que de ninguna manera significa que esto de la absorción de metabolitos y competencia con los opioides sea la causa. Hay dietas, también se dan dietas y por momentos se le echa la culpa a la lactosa, a la caseína, perdón, a las proteínas de la leche de vaca, sobre todo a la caseína. Otros momentos al gluten y bueno, digamos, hay tratamientos que a veces acompañar a estas familias a veces no es tan sencillo porque en realidad permanentemente están buscando algún tipo de solución para su problema que cualquiera de estos trastornos realmente es tremendo para una familia. Entonces a veces acompañamos y bueno, si vamos a mantener un equilibrio nutricional, saquemos los lácteos un tiempo y vemos cómo funciona. En realidad tampoco tenemos medidas objetivas para decir está mejor o no, ¿no es cierto? Sino que va a depender de lo que nos diga, lo que nos relate la mamá, del comportamiento del chico, quienes forman el grupo terapéutico, ver en las distintas disciplinas si está mejorando, si van a la escuela, a la competencia escolar. O sea, hay formas de medirlo indirectamente y bueno, podemos acompañarlos durante un tiempo en sacar los lácteos, por ejemplo, en tanto y en cuanto aseguremos, por ejemplo, un buen aporte de calcio, o sea, acompañados por nutricionistas para no entrar en desequilibrio. Eventualmente se puede sacar el gluten un tiempo también, si no mejoró con la lácteos. O sea, uno lo puede ir acompañando dándole expectativas muy limitadas en cuanto a los beneficios. Lo peor que podemos hacer es generar expectativas desmedidas de estos tratamientos. Entonces, me viene a, por la pregunta de la cándida, me viene a la memoria este tipo de estudios que se están haciendo y que no sirven para nada. Antes decíamos que lo que sale con la materia fecal no es lo más importante en la microbiota, lo más importante es lo que está adherido a la mucosa a través del moco sobrenadante de las vellosidades. Así que, menos todavía pensar que dándole un antimicótico estoy trabajando sobre esa microbiota, sobre ese ecosistema y en realidad puedo generarle perjuicios, como vimos. Tengo otra pregunta, tres preguntas, creo que son de la doctora Lina Berenguer, que dice, ¿cómo se diagnostica la disbiosis intestinal? Se trata en niños, fue otra pregunta, ¿qué opina del uso de probióticos en niños que están indicados en ciertas patologías con evidencia científica? Bueno, la microbiota es muy difícil de estudiar fuera del contexto del laboratorio. ¿No es cierto? O sea, todo lo que hemos estado repasando y demás, todas publicaciones de Nature, de Science, o sea, son revistas mucho de ciencia, digamos. ¿No es cierto que se está explorando la microbiota? Desde el punto de vista clínico, no hay forma, o sea, podemos hacer algunos exámenes, de hecho en Rosario hacemos algunos, exámenes genéticos de la materia fetal, que hoy por hoy lo estamos aplicando del FIM Array, por ejemplo, para explorar en diarreas importantes, en inmunodeprimidos y demás, hasta 23 género potenciales causantes de esto. En cuanto a microbiota, todavía para intervenciones terapéuticas no hay de uso clínico. Como terapéutica, el trasplante de microbiota, trasplante de materia fecal, está aceptado en algunos centros para el tratamiento del Clostridium difficile recurrente. El Clostridium difficile genera mucha patología, sobre todo en el adulto, y está aprobado el trasplante de materia fecal como tratamiento en algunos centros, no en todos. Y esto puede ser por enemas o con sonda nasogástrica, hay distintas formas de hacerlo, pero se hace, y eso está un poco aceptado. Pero después, desde el punto de vista terapéutico, trabajar sobre la microbiota, hoy por hoy no hay nada aceptado para ninguna patología. Equilibrar la microbiota, el uso de prebióticos o de probióticos, son muchas iniciativas que cuando uno va a la evidencia científica, son limitados los resultados. O sea, los probióticos en diarrea aguda mejoran un día las deposiciones o mejoran un 20% de las deposiciones por día, pero no está, digamos, aprobado o demostrado con evidencia de que a todas las diarreas haya que darle probióticos. Algunos trastornos funcionales digestivos, ustedes saben, hay algunos probióticos dando vueltas. Yo, por ejemplo, lo peor que he visto es que a un bebé con cólicos, con lactancia materna exclusiva, se le dé probióticos. Se le dé probióticos, perdón. En realidad no tiene sentido, si el mejor probiótico lo está recibiendo de su madre. O sea, agregar más lactobacillus, por ejemplo, cuando en realidad lo que más tiene la leche, es lactobacillus y fibrobacteria, no tiene sentido. Entonces, cuando vemos, leamos o escuchemos cualquier cosa de los probióticos como terapéutica, tenemos que ser cautelosos en cuanto a recomendarlos abiertamente. Hay el intestino irritable, por ejemplo. Hay distintas líneas de tratamiento, algunas farmacológicas, otras dietéticas, los FODMAP, una dieta con restricción de determinados alimentos. Y los probióticos está aceptado por las sociedades de gastroenterología de adultos como otra línea de tratamiento en cuanto a probar si el paciente tiene una disbiosis como causa del intestino irritable. Pero tampoco todos los intestinos irritables tienen que recibir probióticos. Y siempre uno, cuando lee cosas de probióticos, lo más importante es saber cuál probiótico, a qué dosis, durante cuánto tiempo. Porque si no, hoy por hoy hay una ensalada tremenda con el tema de los probióticos, porque se mezclan los probióticos naturales de los alimentos, los alimentos fermentados, con probióticos como herramienta terapéutica. Así que creo que veíamos antes los probióticos de neonatología. Probablemente sea promisorio de frente al futuro. Hoy por hoy son muy pocas las entidades donde uno dice, bueno, voy a usar un probiótico con evidencia, con mucha expectativa de tratamiento y demás. Y estudios a nivel clínico no tenemos, o sea, investigamos con genética gérmenes causales de diarreas agudas, digamos, o de diarreas complicadas. Pero no estamos estudiando la microbiota. La microbiota hoy por hoy se estudia sobre todo en el ambiente del laboratorio. Y cuando uno habla de microbiota, podemos decir, desde el punto de vista de la generación de enfermedades, desde el punto de vista terapéutico con los probióticos, creo que en pediatría lo más importante es conocerla para prevenir, digamos, y afianzar que lo mejor que le puede pasar a un chico es nacer por vía vaginal y explicado por la microbiota, reforzar el concepto de lo que mejor le puede pasar, que en la primera hora de vida lo prendamos a la teta y que tome teta hasta los seis meses exclusivamente, afianza más el concepto de la salud en ese momento y de la salud futura de ese chico a lo largo del curso de vida. Creo que tenemos hoy por hoy que mirar la microbiota con ese objetivo, en pediatría es muy firme la importancia de entender por qué hacemos cosas los pediatras, como también hablamos de decir, bueno, no hagamos cosas que la perjudiquen, como veíamos antes con los medicamentos o con determinadas intervenciones, a lo menos que seamos más cautelosos al momento de indicar algo de eso. Pero yo me pararía ahí con respecto a la importancia de la microbiota y la forma de estudiarla. Otra pregunta también de la doctora Alina Berenguer dice, cuando hay parásitos, cuando hay parasitosis, ¿se estudió cómo se modifica la microbiota? ¿Algún tipo de parásitos son parte de ese ecosistema normal? Sí, pero de esto hay cosas que son increíbles. O sea, los parásitos hay que tratarlos siempre. O sea, siempre sabemos que son patológicos, los delmintos generan determinadas cosas, los protozoarios y otras se tratan siempre. Pero ahora hay trabajos muy interesantes de contaminación con parásitos y mejoría, por ejemplo, de la colitis ulcerosa. El primero de todo fue un investigador chino que tiene una colitis ulcerosa con recaídas frecuentes que ya estaban a punto de sacarle el colon, digamos. En un momento dado se parasitó y fue cuando mejor anduvo. O sea, eran áscaris lo que tenía. Y realmente mejoró muchísimo. Bueno, lo trataron, qué sé yo, volvió a empeorar. Entonces el tipo dijo, mira, antes de que me saquen el colon me parasito de vuelta. No necesitó sacarse el colon y anda fantástico. O sea, parece ser que lo que hacen los parásitos es disminuir la inflamación que se genera en la colitis ulcerosa. Hoy por hoy, datos observacionales. Esto no significa que hay que tratarlos con áscaris. Pero, digamos, lo que queda claro, que algún rol juegan, que alguna importancia tienen. La colitis ulcerosa, la disbiosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, en general, la disbiosis está muy firme como potencial mecanismo generador de la autoinmunidad. Y esto fue una observación sorprendente, digamos, pero que pone más todavía en evidencia la importancia de considerar el ecosistema. Doctor, muy linda la presentación, muy práctica, pero por lo menos informativa para mí. En la práctica, el lactobacillus clausis, me parece que así se llama, es el que está en un producto que lo anuncian por televisión, todos lo conocemos, que es la entero germina, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo ve esto de la práctica de dar un antibiótico de tipo las aminopenicilinas con los clavulanatos y que en el folclore pediátrico se aconseja darlo con algo que le disminuya un poco la posibilidad de disbacteriosis que da el antibiótico y asociarlo con esto? Usted, en su práctica, que ve que está mal, es horrible, vale la pena, ignoremoslo. ¿Su opinión? Cuando uno ve la utilidad de otro biotipo, se trata de preguntar sobre todo aquello del trabajo que tiene una buena cantidad de pacientes, que está certificado qué es lo que se requiere, un H2, durante cuánto tiempo, resultados objetivos, no hay más efectivos. Bueno, hay tres o cuatro bacterias que son las más utilizadas, a los beneficios bacterios, al H2, y el bacillus clausus, que es el tercero termino, también se las movió dentro del análisis de estos metanales. Si uno mira, el trabajo, el proceso está muy lindo, casi todos los rombos quedan del lado de los beneficios, ¿no? Del lado de los beneficios, no, de ninguno, con una gran puntaje. Las únicas dos cosas, es la diarrea del viajero, y la diarrea social del biotipo. En el quiso, fácilmente, que vamos a usar, por ejemplo, este tipo de antibióticos, con flambulantos, que agreden mucho los saludos. Los trabajos aislados, cuidándolos simultáneamente, con el antibiótico, mejoran el porcentaje de pacientes que les ha dado la diarrea. Pero lo ideal es darlo cuando empezamos a dar la diarrea. En este caso, pero vuelvo a repetir, con resultados muy variados, o sea, no, esto no significa todo el tipo de toma de antibióticos, pero tenemos que hacer. No, específicamente era puntualmente abinopelicina con tabulanato, dado cuando comienza, y en la práctica diaria, que es el concepto que yo le he usado, y lo que veo que realmente se evita cuando hay una medición en este punto. Después vamos a tener que todo el análisis de bienes. Pero vuelvo a repetir, el rombito está desde el lado. La asociación de hemoxicilina con clavulánico está muy utilizada, muy difundida. Realmente no tiene mucho sentido. La mayoría de las veces para tratar un posible estrepto con amoxicilina sola alcanza. Y para tratar una neumonía, si es un neumococo, con amoxicilina alcanza. Realmente no tiene sentido el sobreuso. La indicación sería para una mordedura de perro o una cosa así, pero yo creo que deberíamos considerar reducir la indicación de antibióticos, pero cuando hay que usarlo, no dar inhibidores de Vectalactamasa. Porque el mecanismo de resistencia de estas bacterias no pasa por la producción de Vectalactamasa. O sea, si hay un estafilococo, uno no usaría este producto. Hay otras cosas para usar. Es eso. Hay muchos residentes y mucha gente en formación. Y dos cosas. Si hubiese necesidad de usar estas combinaciones, las fórmulas actuales que tienen menos cantidad de ácido clavulánico, la verdad es que reducen también mucho la aparición de la diarrea. Y la segunda cosa es que creo que las indicaciones para pediatría, para el pediatra general, quedan limitadas. Sí a las mordeduras y no se juegan eventualmente a una autitis recurrente como segunda línea, pero excepcionalmente. Y en verdad hay sobreuso de estas combinaciones. Cuando debemos rescatar el uso de la amoxicilina, 80 o 100 para la patología profunda como la neumonía. Y a 50 podría ser inclusive para el uso de la faringitis estreptocóxica. Porque también hemos generalizado usar amoxicilina 100 y en realidad para la faringitis con 50 por kilo estaría bien. Y no sé si alguien me ayuda con alguna otra indicación que nos queda a los pediatras generales para... Bueno, por eso, todo lo que es de boca, está bien. Eventualmente boca y procesos odontógenos, me recuerdan acá. Claro, y ahí estamos, ¿no? No, yo un solo... Perdón, ya que está. Lo que realmente nos preocupa a los que ya somos un poco más grandes es que este 46% que ustedes muestran de lactancia materna exclusiva al sexto mes, esto no es 2020, es desde los últimos, creo que 20 años. Más o menos, ¿sí? O 15. La verdad que las mejorías han sido mínimas y cuando uno dice que esto es 46, significa que más de la mitad de los chicos no toman pecho exclusivo y hay un montón que no toman pecho. Entonces me parece que también ahí necesitamos de otras nuevas miradas y otras reflexiones de qué podemos hacer por la lactancia materna. Porque creo que hay que seguir investigando todos los factores que influyen para el abandono precoz de la lactancia, donde, bueno, creo que es multifactorial, pero creo que hay que sumar una mirada también nueva en el análisis de todo esto que está estable hace tantos años. Eso es una observación que quería hacer antes del clábulanato. Totalmente de acuerdo. Sin dudas, la recomendación médica o el accionar del periodo es fundamental en esto, pero seguro que intervienen otros factores, el trabajo materno, la licencia por maternidad, es difícil a veces después de los tres meses sostener la lactancia materna exclusiva si la madre va a estar ocho horas fuera de la casa y tiene una hora de traslado y vuelta, quizás, las leyes laborales y mejorar eso, ampliar, digamos, la licencia por maternidad, o sea, hay un montón, es multifactorial, ahora, sí hay una cosa muy clara que depende del pediatra. Yo les mostraba que el 46%, 45%, 54%, 54%, se prende al pecho en la primera hora. Ahora, el 92% salen de la maternidad tomando teta. Ahora, la mitad de eso lo prendieron en la primera hora. Entonces, eso sí, es una cosa que tiene que ver estrictamente con el trabajo de pediatra, en el anatómico, en el ciclo. Alguno de esa mitad se pierde porque fueron cesáreas, alguna cosa de esas. No son tan malas las tasas de chicos que salen de la maternidad tomando teta. Eran los 22, 94% en la EMS. Pero de eso, solamente la mitad, el 50 y pico, lo prendían en la primera hora. Eso creo que sí, y eso no tiene nada que ver en las leyes laborales, eso es lo que recomienda o hace que yo. Doctor, en relación a esto, última. Tienen lactancia mixta, los lactantes, con lactancia mixta. Aparte de, digamos, la interferencia obvia de que toman menos frecuente leche de madre y menos volumen. ¿Hay alguna documentado o estudios que, digamos, evidencien alguna interferencia concreta con el tema de la microbiota intestinal y los probióticos, digamos, que estimula la producción de la leche materna exclusiva? Bueno, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. La microbiota de bebé alimentado a pecho es distinta a la microbiota de bebé que toma fórmula. Hace más de 20 años, ya la industria resolvió la adecuación de los nutrientes en la fórmula, en cuanto a sus proporciones, en cuanto a la calidad de la proteína que se utiliza, la grasa que se utiliza, los hidratos que se utiliza. En los últimos años, han tratado de agregarle aspectos funcionales. O sea, los alimentos funcionales son aquellos, que además los que proponen nutricionalmente tienen algún impacto sobre la salud de los nutrientes. Esto es la definición de alimentos funcionales. O sea, lo común, porque nutricionalmente es bueno, pero me hace bien por alguna cosa. Entonces, esto de lo funcional de la leche materna es lo maravilloso que les llevó millones de años a la naturaleza general. Entonces, lo que está haciendo la industria es agregando pre, probióticos, simbióticos, cuando va juntos, posbióticos, el producto del trabajo de las bacterias en el laboratorio y después se le agrega a la fórmula. Todo eso con la intención de parecerse de alguna manera a la que se va. Obviamente no lo logra, porque veíamos antes que no todos los probióticos son iguales, no todas las bacterias son iguales. Con esto se está tratando de no alejar tanto la microbiota, de lo que genera la leche de mal, con la microbiota de la fórmula. El uso de pre y probióticos, sobre todo de pre y probióticos, mejora la tasa de líquido bacteriano de la leche, pero no de la microbiota de la leche que toma de verón. Pero no de todas las líquido bacterias, por ejemplo, el empante prácticamente no la va. Hay algunas iniciativas de proponer, de otorgarle algunos aspectos funcionales a las fórmulas, pero todavía está muy lejos de la calidad de la leche de mal. Por eso la interferencia va a ocurrir, seguramente. Va a ocurrir no solamente en la generación de la microbiota, sino en el apetito del chico, en las preferencias, en la facilidad para sacar de la ticina y no de la teta. O sea, sabemos que cuando empiezan a tomar de verón, de todas las formas, o sea, intergire un poco con la cárcel. Muchas gracias. Gracias. Le iba a preguntar, ¿qué es lo que me ha dicho sobre la conocida entre ustedes? Hay una marca muy conocida que está llegando al país. Y por ahí a veces algunos pacientes la refieren, tanto la entero germina como esa marca. La tomasilus en general, en el reuterio en particular, es uno de los más estudiados. Casi todos los metanálisis del efecto de los probióticos. Hay algunos trabajos que muestran para algunos trastornos funcionales, como un cólico no impactante, trabajada sobre la microbiota, se está tomando con una, con un probiótico, por ejemplo, en la que Bacillus en Pérez es uno de los más explorados, que hay, existe cierta ventaja. Con la precaución que uno tiene que tener en el diagnóstico de los trastornos funcionales, porque ustedes saben que la miseria, ya con los trastornos funcionales a nosotros en la teología y al pediatra de su consultorio, lo que nos ocurre es que todo lo que hacemos depende del relato y de la punta. Si yo reviso un reflujo, no le voy a consternar. Si reviso un cólico, no le voy a consternar. Una anestesia, no le voy a consternar. O sea, en general, desde el punto de vista del examen físico, no encontramos nada. Entonces, nosotros tratamos de hacer diagnóstico y de hacer diagnóstico clínico, sin hacer estudios en base al relato y a la punta. Cualquier intervención que hagamos va a tener siempre por esto que hace él. Entonces, esto de que disminucen dos horas por día el llanto, el llanto menos intenso, la noche duerme un poquito más, o sea, siempre cuesta calibrar eso. Por eso se terminó la guía, que es sobre el consenso de Roma 4 ahora, que establece cómo definimos los trastornos funcionales, con parámetros clínicos muy distintos. Porque todo trastorno funcional, cualquier intervención que hagamos, depende de la observación de ese paciente está metido en Roma. Y en este caso, con esa salvedad, la acrobación de usted parece dar cierto efecto beneficioso para los pacientes con algunos trastornos funcionales, porque usted lo pone. Pero no utilizarlo, no tiene sentido utilizarlo, porque son los que más cólices tienen. Y sí, explicarle a la familia que la generación de gases en el mar, yo le digo, son tetos salvados, o sea, esto significa que tiene bacterias que están fermentando mucho, y eso nos está ayudando. Aunque el día de mañana no se lo ve eso, no se la ve, y demás. Entonces, toleremos un poco de gases, toleremos las molestias del bebé, que van a ser transitorias, el instrumento que van a mejorar, lo mejor que le puede pasar es el tomando tetas, porque ahí se tiene que enganchar con tomar fome, sacarle a la cosa, la cosa, la intolerancia primaria a la cosa no existe. La intolerancia genética, es más raro que engancharle a la cosa. Entonces, realmente, es esto de sacar la narcosa porque tienen hechos con el principio, no es un poco de esas. Pero claro, no a la narcosa, se le han echado tantas frijugas, porque no es. Bueno, ahora sale un archivo y escribimos un artículo de revisión de la narcosa. En el último, en el primero, con otros juegas, escribimos un artículo de revisión de mitos de realidad en la narcosa. Esto, llevado, yo me engancho por ahí con cosas que tienen que ver con los trastornos funcionales de los públicos y de la narcotráfica. Un poco esto de la baja tasa de lactancia materna, que usted mencionaba que tendríamos que rever las leyes laborales, lo cual es bastante difícil. Que hay alternativas antes de lograr que se modifique la ley que sería el ideal, que es brindar información a la madre sobre el banco de leche materna y la lactancia del trabajo, porque es posible la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses para las madres que trabajan. Pero sí, cuentan con apoyo y con información. En otro punto, cuando se usa la fórmula antes, cuando son más pequeños los niños, porque sabemos por la encuesta nacional de lactancia materna que no es alta la tasa del testete antes de los seis meses, sino que se van introduciendo fórmula en distintas edades y los bebitos quedan con lactancia mixta, la cuestión de que cuando se sugiere una fórmula por escasa ganancia de peso, por lo que fuera que puede surgir en los primeros días del bebé, planificar cuánto tiempo se va a usar esa fórmula, cuál es el objetivo y cómo se va a resolver el problema, porque generalmente lo que sucede es que se introduce la fórmula y queda ahí instalada y por eso se pierde la lactancia exclusiva sin ningún tipo de intervención para solucionar el problema que llevó a la utilización de la fórmula. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay otras formas que mencionaba lo de las redes laborales porque sería la gran matanza. Ahora, estoy seguro que en esta forma la intervención de los comités de lactancia interna en los hospitales es fundamental. Ahora, esto, cuando hacemos algunas cosas de esas, siempre seamos conscientes de que es difícil sacárselos de la planta. Si la mamá estaba empecinada y que el bebé lloraba por antes y que le dije un biberón y esa noche se venía más tranquila esto es convencerla de que no le hace falta el biberón cuesta mucho. Nos cuesta también cuando indicamos una fórmula antialérgica del sistema de la leche de la persona de la leche de la leche. Si el bebé no hubo más o menos tiempo que le tocaban la leche. Nosotros nos ponemos la madre por ahí y no volvés para atrás las seis, ocho meses después. Nosotros hemos publicado en archivos también las guías de tratamiento de la leche de baja por ejemplo el bebé alimentado exclusivamente a pecho que hace la protopolis y está en un grado sacado a la ropa pero no más allá de 15 a 30 días volver a introducirlo como para saciar el bebé. Eso es muy importante. Y si vamos a dar una fórmula por un diagnóstico de presunto de la leche de la cocina volver a probarlo al poco tiempo las cuatro a seis semanas. Eso lo tenemos que hacer la mayor parte de la leche de la leche de la leche. El paciente empezó a andar bien con una fórmula y deciden mira vamos a probar algún síntoma de la leche. Por eso la primera opción de suplementación tiene que usar leche de madre extraída. Sí, es la primera opción de la leche. Por el término de cualquier tipo de intervención si el paciente mejor un poquito después se cuesta mucho sacarlo. Y eso no recurría a la leche necesariamente y se refugió que sea a la leche que se traiga a la madre. La leche es la mejor para la microbiota y la alimentación ¿se ha probado en otras edades o prestaba como tratamiento así como se hablaba de trasplante de materia fecal y demás? Yo tengo evidencia no tengo de cara de ningún Hay un estudio que muestra la dominancia de la microbiota en la microbiota del niño amamantado independientemente de la edad o sea mientras el niño recibe leche materna por eso nosotros en el video que hicimos no tiene cesta de crecimiento mientras el niño recibe leche materna independientemente de la edad y del volumen tiene cierta prevalencia en el dominio de las bacterias preferidas No, no, no como tratamiento Claro como tratamiento en la medicina o en la droga en algo Tengo una pregunta de acá Bueno Pregunta Malena Mendoza dice Doctor Para un bebé que no ha tenido lactancia exclusiva por diferentes motivos en alimentación complementaria ¿Qué recomienda a usted? En relación a probióticos alimentarios o qué tipo de alimentos quiere reforzar o prestar incorporar o prestar atención a incorporar a la dieta Eso no debería la recomendación de los emisorios entre los índices y con la cadencia o con la oferta que se hace a los alimentos no debería modificar si alimentado a precios exclusivos o alberógeno de la alimentación complementaria de la herramienta Sí en los últimos años se ha re-evaluado y reforzado un poco la utilidad de los alimentos fermentados sobre todo en el ambiente condicional de mejores condiciones yogurras pero bueno ustedes saben que tenemos especial aprehensión digamos con algunos alimentos algunas comunicaciones del síndrome morito clínico el único alimento detectado posible para que se hable en el mundo eso no hay evidencia aquí yo creo que estamos en medicina tenemos los movimientos temulares el demonio el Dios probablemente los alimentos fermentados tengamos encontrarse libre en cuanto a la recomendación tampoco significa que los alimentos fermentados sean mala palabra creo que mucho de esto se generó por combatir a la industria láctea pero creo que tienen cierta utilidad sobre todo en el adulto en la embarazada está firmemente al consumir el alimento fermentado con lo de las moléculas que generan la fermentación de las bacterias que tienen agregadas en este caso los lácteos y otros los probióticos pero digamos eso es lo único que se me ocurre con respecto a los alimentos fermentados que mencionaron ahora alimentación complementaria no tiene que ser junto a un bebé alimentado a fecha tengo una última pregunta de Héctor Javier Gasola que dice doctor ¿no cree usted que como SAP deberíamos trabajar más con obstetricia para reducir las cesáreas ya que creo que en ellas en gran medida son responsables de los problemas con la microiota y además con lactancia inclusiva sí sin duda bueno Pablo conoce todos los esfuerzos que asentamos a su jiva que es la sociedad de la Sociedad Nacional también de la Sociedad Nacional entender lo del parto vaginal y la cesárea y las ventajas no solamente para el avance sino las ventajas para el chico y para el futuro de los chicos son muy pocos los que han recibido digamos nuestro pedido los incorporamos en una subcomisión de OHAC de la salud en base en el desarrollo el origen en el desarrollo de la salud de la enfermedad esas son las cifras de los HAC que los incorporamos a la subcomisión nunca han participado hacemos los eventos los HAC que se han hecho los cursos las jornadas y demás vienen algunos que aportan la competencia la comprensión de las ventajas y demás pero nunca se han involucrado no hemos logrado esto es un efecto nuevo pero no hemos logrado la incorporación a analizar juntos el tema ahora hay en Montreal en junio de este año la reunión internacional de los HAC el Congreso Internacional y ahí hay bastantes objetas digamos como que probablemente en la objetriz se esté generando un cierto concepto de que deben interesarse en el sistema el objetivo es muy pragmático es muy que salgan las cosas bien y que van a aprender pero cuesta mucho hacerlo entender esta cuestión de la salud de la vida del sector y eso es concreto es así antes estábamos hablando de las tasas necesarias que en algunos lugares que son los siglas que por hoy no tiene que ver con lo económico pero ahora es que sí tenga que ver con la organización de la vida etcétera con la falta de equipo de atención entonces bueno es multifactorial ¿no es cierto? pero nos está siempre mucho incorporando más a las actividades conjuntas con la sociedad esperemos nunca interperer la iniciativa y la esperanza de poder lograr pero hasta ahora lo hemos logrado con la intensidad que nosotros queremos trabajar juntos a lo mejor a veces porque los pacientes por ahí me dicen bueno yo quería un par de la necesaria pero nosotros como pediatra está bueno que podamos politicar que eso no fue el único condicionante de una alteración que hay otras cosas para hacer a la alteración materna de la educación saludable y vínculo con la madre con sus cuidados de primarios eso lo es que nos quede a los cuidados por ahí está bueno bueno yo quiero agradecerles la participación a todos y a ustedes principalmente por la predisposición a verse un viajecito para compartir su conocimiento con nosotros bueno gracias 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 gracias